Agosto, 1964. Presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson ha heredado una crisis en curso en la nación del sudeste asiático de Vietnam de su predecesor, John F. Kennedy. La crisis implica la propagación del comunismo desde el norte de Vietnam hacia el sur y potencialmente más allá, amenazando la posición de los Estados Unidos en la región contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Al principio, adopta la política de entrenar y equipar al ejército del sur de Vietnam para luchar ellos mismos la guerra. Pero cuando un buque de guerra de los Estados Unidos es atacado en el Golfo de Tonkin, él y su gobierno sienten que la lucha ahora requiere una participación más directa. El complejo militar de Estados Unidos, en 1964, era distinto a cualquier otro en el mundo. Grande y sofisticado, se pensaba que podía lograr cualquier meta propuesta. Pero en Vietnam, esta maravilla técnica tuvo que luchar contra su enemigo en el barro. Esto hizo que los líderes de Estados Unidos reconsideraran mejorar su recurso más valioso, el soldado estadounidense. La ciencia ofrecía la posibilidad de dar al soldado estadounidense mayor resistencia, fuerza, agresividad contra su enemigo y protección contra las tensiones de la guerra. Esta fue la era del supersoldado mejorado con drogas, pero como demostraría la historia, vendría con un costo. Esta es la historia de cómo la guerra de Vietnam se convertiría en la guerra farmacológica. Bienvenido a Guerras del Mundo. Gracias por ver el video. A lo largo de la historia de la guerra, los comandantes militares siempre han buscado mejorar a sus propias tropas de diversas maneras, con la esperanza de asegurar la victoria. Antes de la creación de las naciones del mundo, cuando la humanidad vivía en pequeñas tribus, a menudo nómadas, el conflicto con otros grupos, a menudo veía a la tribu con el mayor número de guerreros emerger como el vencedor, apaleando o lanceando a sus enemigos hasta la muerte, en una orgía de violencia desorganizada. Sin embargo, los riesgos de que otras tribus formaran alianzas significaban que incluso la tribu individual más grande podía encontrarse en desventaja numérica. Y esto condujo probablemente al desarrollo más fundamental en la historia de la creación del soldado perfecto, la disciplina. Es fácil olvidar cuánto impacto ha tenido inculcar disciplina en una fuerza armada en la guerra, ya que ha permitido a los comandantes dictar mejor las campañas militares. La inculcación de disciplina y una cadena de mando también ha llevado a otra innovación importante, la de estandarizar la formación. Aunque parece obvio hoy día, la formación estándar incrementa la eficiencia de un ejército al tener claridad sobre las expectativas al inicio de la batalla. Para lograr la disciplina y entrenamiento requeridos para la batalla, los soldados eran mentalmente condicionados para la tarea, ya fuera mediante la indoctrinación o amenazas contra ellos o sus seres queridos, si no se comprometían con la causa que debían defender. Por lo tanto, no es una coincidencia que los primeros supersoldados de la historia, como el ejército romano, condicionaran a sus tropas para la guerra e inculcaran en ellos la tercera condición importante, el deseo de ganar. La condición física y mental de las tropas es esencial en los ejércitos actuales, con soldados frecuentemente vistos más como propiedad del Estado que como individuos, facilitando su uso para fines deseados. Consideremos cómo disciplina, entrenamiento y voluntad de ganar se aplicaron a las tropas estadounidenses en la década de 1960, cuando Estados Unidos estaba crecientemente preocupado por la situación en el sudeste asiático. En 1964, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos eran indiscutiblemente unas de las más preparadas y disciplinadas del mundo, con armas superiores, tecnología y vasta experiencia en combate de Corea y la Segunda Guerra Mundial. Por ende, tras el incidente del Golfo de Tonkin, en 1964, en el que un navío estadounidense fue atacado por la Marina de Vietnam del Norte, iniciando su participación militar directa en el conflicto, los analistas estaban seguros de una victoria de Estados Unidos en Vietnam. Sin embargo, cuando se trata del tercer factor, el deseo de ganar, las cosas se vuelven un poco más inciertas. Para el liderazgo militar y político de Estados Unidos, la necesidad de intervenir era evidente. Si Vietnam del Sur caía en manos del bloque comunista, sin duda Camboya, Laos y Tailandia vecinos pasarían a proporcionar bases a China y la Unión Soviética, lo que permitiría a los barcos y aviones atacar los intereses de los Estados Unidos, en el Pacífico si alguna vez estallara la Tercera Guerra Mundial. En Washington, el anhelo de ganar era grande, pero no eran ellos quienes luchaban. La mayoría de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, compuestas por personas comunes, a menudo no entendían claramente la amenaza en Vietnam. Para ellos, los eventos en el otro lado del Océano Pacífico no impactaban su vida diaria. Aunque la mayoría de los estadounidenses reconocían la amenaza comunista, la propaganda de los Estados Unidos, les había inculcado que su ejército era tan fuerte que nunca podrían ser derrotados en suelo propio, incluso en guerra nuclear. Por ende, el interés en ir a la guerra en un país ajeno, con un pueblo y cultura desconocidos, era escaso. Especialmente entre los reclutas, traídos para aumentar las cifras de Estados Unidos, en Vietnam, causando notable baja en la moral. Sin embargo, incluso entre los soldados más radicales que apoyaban la lucha, crecía el descontento con la conducción de la guerra. Mientras que su enemigo había evolucionado su forma de vida para vivir y luchar en las selvas, los estadounidenses a menudo luchaban para cumplir con los requisitos físicos y psicológicos del tipo de combate, lo que llevaba a una degradación del rendimiento. Por ende, el liderazgo de Estados Unidos empezó a buscar cómo aumentar la resistencia de sus hombres y mejorar su bienestar mediante el uso de drogas. Creían que tales productos farmacéuticos, para mejorar el rendimiento, podrían revolucionar la formación de civiles en soldados, modificando sus comportamientos para hacer que quieran luchar, y tal vez incluso crear la primera generación de supersoldados. Claro, no era una revelación que la guerra era una empresa físicamente exigente. El mismo Napoleón Bonaparte una vez lamentó, cita, «La primera virtud en un soldado es la resistencia a la fatiga. El valor es solo la segunda virtud», fin de cita. Vietnam fue un conflicto distinto a los que el ejército de Estados Unidos había enfrentado. En la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, donde muchos líderes del ejército de Estados Unidos en Vietnam ganaron experiencia, la lucha en el sudeste asiático no tenía un frente estable. Era una guerra de área, donde ciertas regiones estaban llenas de actividad enemiga, mientras que otras no, con muy poca lógica o razón de por qué una zona u otra era de la manera que era. A esto se sumaba el terreno inhóspito y la densa selva, que hacían que simplemente marchar fuera una perspectiva difícil, por no hablar de usar vehículos blindados o no. Además del abundante equipo entregado al soldado estadounidense para aportar, que era una bendición en combate, pero también una maldición en casi cualquier otro momento en este clima cálido y húmedo. Rápidamente quedó claro que Vietnam era un conflicto que podía quebrantar incluso al cuerpo occidental más resistente. A pesar de que los helicópteros permitían a las tropas sobrevolar grandes áreas, aún enfrentaban problemas al aterrizar, a menudo limitados por el terreno y volando inadvertidamente sobre posiciones enemigas ocultas. Por lo tanto, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a adentrarse en la selva para buscar a su enemigo y, con suerte, luchar contra ellos con suficiente fuerza para hacer un buen papel. El entrenamiento físico era, por supuesto, de la más alta prioridad en un esfuerzo por obligar a los cuerpos de los hombres a adaptarse a las demandas de Vietnam, pero la naturaleza solo podía llegar hasta cierto punto. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, diversos médicos realizaron investigaciones junto con el Ejército de Estados Unidos sobre las pastillas profilaxis post-exposición diseñadas para combatir los efectos del agotamiento. En Vietnam, esta investigación había llevado a la distribución de dextroamfetaminas a las tropas para mantenerlas alerta y darles mayor resistencia. Este medicamento todavía se utiliza hoy en día para tratar el trastorno del sueño narcolepsia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en Vietnam, estaba destinado a mejorar el rendimiento y funcionaba estimulando el sistema nervioso central. De acuerdo a las directrices del Ejército de Estados Unidos, se podría recetar 20 miligramos a su personal para una patrulla de 48 horas, lo que debería generar mejoras notables versus el mismo periodo y actividad sin medicación. Sin embargo, los testimonios de las tropas en el campo revelan que se prestó muy poca atención a la dosis exacta que se administraba, con un soldado declarando que se repartían como caramelos. En realidad, la Marina de los Estados Unidos resultó ser la mayor usuaria de la droga, ya que los marineros solían tener dificultades para concentrarse en su deber en barcos y patrulleras debido a la falta de estímulos naturales para mantenerlos despiertos. En 1971, un informe del Comité Selecto de la Cámara sobre Crimen reveló que solo entre 1966 y 1969 a los miembros de las Fuerzas Armadas se les habían entregado 225 millones de tabletas de estimulantes. Dextroamfetamina para mejorar su rendimiento en el campo. En promedio, se descubrió que cada miembro en servicio de la Marina habría consumido 21.1 pastillas anualmente, seguido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, consumiendo 17.5, mientras que el Ejército de los Estados Unidos tomó 13.8. Desde la perspectiva del liderazgo militar, las pastillas tenían un bono en forma de un aumento notable en la agresión. Elton Mancioni fue miembro de un pelotón de reconocimiento de largo alcance o patrulla de reconocimiento de largo alcance durante la guerra y explicó cómo las pastillas, cita, te daban una sensación de bravuconería además de mantenerte despierto. Cada vista y sonido se intensificaba. Estabas conectado a todo y a veces te sentías realmente invulnerable. Fin de la cita. Como si todo esto no fuera suficiente, las tabletas de dextroamfetamina a menudo se respaldaban con inyecciones regulares de esteroides. Pero las dextroamfetaminas estaban lejos de ser una droga milagrosa y venían con una serie de problemas que surgirían con el tiempo entre aquellos que las tomaban regularmente. El uso incorrecto de la droga podía afectar el corazón y el sistema circulatorio, provocando dolor de pecho, dificultad respiratoria, entumecimiento, sensación de frío o palidez en dedos de manos y pies. Estos efectos, aunque tratados, podrían causar problemas cardíacos en el futuro del usuario. Además, la sensación de estar conectado al entorno que rodea al consumidor, como describió Manzioni, puede abrumar al cerebro que puede tener dificultades para procesar la información que está recibiendo. Esto puede llevar a episodios de manía o psicosis, ver o escuchar cosas que no son reales, agresión incontrolable, paranoia y toma de riesgos innecesaria. En resumen, su uso puede resultar en una pérdida de disciplina dentro de un soldado, lo cual puede afectar a otros, dañando la cohesión de la unidad o incluso poniendo en peligro al equipo. Tomar dextroamfetaminas se consideraba voluntario, pero tal era la cultura de aceptación entre las unidades militares de la época, particularmente con respecto a tomar pastillas que parecían ayudar a lidiar con las exigencias del servicio en Vietnam, que pocos de los que se les ofreció alguna vez lo rechazaron. También había presión desde más arriba en la cadena de mando. Para tomar las tabletas por temor a que un soldado excesivamente agotado que no hubiera tomado las tabletas pudiera retrasar a los demás, que sí lo habían hecho. A menudo se les ofrecían las tabletas a estas tropas cuando sentían que su resistencia física fallaba y su resistencia mental para tomar las drogas estaba en su punto más débil. Algunas investigaciones realizadas sobre el uso de drogas entre el personal de servicio sugerían que alrededor del 3.2% de las tropas estadounidenses eran usuarios regulares de anfetaminas antes de ser desplegados a Vietnam. Al final del estándar tour de servicio de un año, ese número habría aumentado al 5.2%, lo que en términos reales significaba que, en 1967, 19,000 personal de servicio estadounidense tomaban regularmente estimulantes para mejorar su rendimiento en el campo. Por supuesto, este uso regular tenía una gran desventaja y era que la química corporal de los hombres se acostumbraría a recibir las drogas. En otras palabras, se volverían adictos. Esto era un problema cuando la droga no se emitía por no ser necesaria operativamente. Pero ahora que el cuerpo depende de ello, había consecuencias naturales, tanto físicas como psicológicas. Miles se volvieron adictos a recibir estos estimulantes, debido a la ignorancia general del hecho de que no puede simplemente tomar tales pastillas sin que tengan un impacto a largo plazo. Desde el liderazgo militar, esto era solo otro aspecto a considerar en el bienestar psicológico de sus tropas. El ánimo de las tropas es vital para una campaña exitosa, ya que si se deja disminuir demasiado, podría generar un sentido de derrotismo, pérdida de disciplina o falta de esfuerzo en batalla, lo que se traduciría en un tipo de suicidio colectivo. No fue hasta el amanecer del siglo XX y el nacimiento de la psiquiatría moderna que la medicina militar realmente comenzó a apreciar el papel que la psicología jugaba en la guerra. Al igual que las enfermedades físicas debilitaban la fuerza de las unidades del ejército, también lo hacía la enfermedad mental, y para mediados de la década de 1950, se hicieron grandes esfuerzos para aliviar el sufrimiento mental de las tropas en combate. El ejército de los Estados Unidos retomó la medicación como solución, casi como si fuera una lesión física. En Vietnam, uno de los medicamentos más utilizados para ayudar a las tropas a lidiar con el estrés mental del combate fue la clorpromacina, fabricada por GlaxoSmithKline bajo la marca Thoracin. Thoracin es un medicamento antipsicótico fenotiacínico, lo que significa que funciona bloqueando los mensajes enviados usando la sustancia dopamina dentro del cerebro. En tiempos de paz, se utilizaba para tratar trastornos psicóticos como la esquizofrenia o la depresión maníaca y problemas de comportamiento graves en niños. En Vietnam, se usó extensamente para tratar la ansiedad de guerra, como el Valium. Esto no fue algo que se mantuvo en silencio, sino que se informó ampliamente y GlaxoSmithKline promovió abiertamente su negocio dentro del ejército del estado de Estados Unidos para aumentar su prestigio. La investigación parecía respaldar la efectividad de estos medicamentos. Los psiquiatras militares informaron que, durante la Segunda Guerra Mundial, la tasa de colapsos mentales entre los soldados estadounidenses era del 10% y, similar en la Guerra de Corea, en Vietnam cayó a solo el 1%, lo que equivale a 12 casos por cada mil tropas. Entonces, en papel, la práctica de medicar a las tropas para evitar la fatiga mental o la ansiedad por el combate parecía estar funcionando. Rápidamente, los críticos destacaron lo cortos de vista que eran estos números. Los psiquiatras civiles, supervisando a sus pares militares, destacaron rápidamente que los medicamentos usualmente impactaban la capacidad física, pero, más importante aún, no estaban abordando la causa del estrés. El uso de tales medicamentos en el mundo civil es para ayudar al paciente a sobrellevar mientras reciben tratamiento a largo plazo. Señalaron que los medicamentos tomados sin la adecuada psicoterapia solo suprimen los problemas a los que se pretendía enfrentar, que permanecen profundamente arraigados en la psique, lo que por supuesto presenta el riesgo de que exploten en la superficie años después como trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático. Según la investigación realizada por el autor Lukasz Kamienzki para su libro Disparando, una breve historia de las drogas y la guerra. El mito entre los líderes militares de que los medicamentos antipsicóticos por sí solos estaban negando el impacto del trauma de la guerra llevó a un aumento dramático en los casos de trastorno de estrés postraumático después de que el conflicto había terminado. A pesar de ser sacados de la zona de guerra y volver a sus vidas cotidianas en los Estados Unidos, estaban mal preparados para lidiar con la repentina explosión de emociones y recuerdos sin filtrar que los bombardeaban casi a diario. Ya no suprimiendo este trauma con medicamentos recetados, miles de veteranos recurrieron a las drogas recreativas como sustituto. En Vietnam, el consumo recreativo de drogas entre las tropas estadounidenses subió notablemente durante el conflicto. La imagen de las tropas fumando marihuana se volvió tan emblemática como los helicópteros Huey llenando los cielos, transportando soldados con sus rifles M-16. Aunque los políticos de Estados Unidos declararon una guerra contra las drogas, los comandantes militares en Vietnam toleraban su uso, considerándolo otro mecanismo de afrontamiento para los hombres, similar a los medicamentos recetados y el consumo de alcohol. Otros oficiales informaron de manera más pesimista que el ambiente entre las tropas para usar drogas, ya sea de fuentes oficiales o como resultado del creciente uso de drogas cortesía de la generación contracultural de la América de los años 60, significaba que era imposible para ellos intentar detenerlo, por lo que dejaban que sus soldados se automedicaran cuando estaban fuera de servicio. Sin embargo, la mano del ejército fue forzada en enero de 1968 cuando un veterano de Vietnam, John Steinbeck, escribió un reportaje para la revista Washingtonian revelando la extensión del uso de drogas entre el personal de servicio en Vietnam. El ejército de Estados Unidos reprimió severamente el uso de drogas, llegando a arrestar a mil soldados semanales por cargos relacionados. No obstante, el consumo recreativo de drogas seguía siendo un problema extendido. Según otro informe de 1971 del Departamento de Defensa, hasta el 51% de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habían fumado marihuana y el 31% había usado psicodélicos, como dietilamida del ácido lisérgico mescalina o hongos psilocibina. A esto se sumó un 28% adicional que admitió haber tomado drogas más duras como la cocaína o la heroína, cuya disponibilidad había aumentado gracias a la guerra civil en Camboya, que estaba siendo financiada por el comercio de drogas. Estas cifras horrorizaron a la gente en casa y la prensa estadounidense estaba inundada con afirmaciones de que hordas de GIs adictos a las drogas estaban regresando a casa para propagar el crimen y la violencia. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos implementó la operación Golden Flow, de nombre bastante crudo, que comenzó en 1971, la cual requería que todos los militares que regresaban se sometieran a un análisis de orina antes de volar a casa. Aquellos que fallaban debían permanecer en Vietnam para desintoxicarse, lo que daba un claro incentivo a las tropas para dejar de usarlas a medida que se acercaban al final de sus giras. Ya sea que sus oficiales al mando los proporcionaran para aumentar la resistencia o los compraran en el mercado negro de Vietnam para aliviar los horrores de la guerra. La cultura de las drogas dominaba a las tropas estadounidenses y abandonarla sería muy difícil. Lukasz Chemienski sostiene en su libro que la abstinencia de drogas generó una serie de atrocidades contra los vietnamitas por las tropas estadounidenses en la guerra. Reveló un testimonio de un soldado quien admitió que después de usar dextroamfetaminas para mejorar su efectividad durante una patrulla de combate prolongada en los días posteriores a la finalización de la patrulla y ya no recibía las pastillas, se puso tan agitado que en un momento se encontró en la posición en la que realmente estaba considerando disparar a un grupo de niños vietnamitas. Aunque pudo controlarse, hay que hacer la pregunta, ¿cuántos no se controlaron en circunstancias similares y qué acciones potencialmente horribles tomaron? Después de que terminó la guerra, muchas tropas pasaron por difíciles programas de rehabilitación o en algunos de los casos más tristes cayeron más profundamente en el uso de drogas. Pero aunque la guerra de Vietnam resaltó algunos de los problemas de usar drogas para mejorar el rendimiento de un soldado, de ninguna manera resolvió el argumento. La cultura occidental continúa presionando para la medicación para ayudar a toda la calidad de vida y esto también se extiende al mundo militar. Los comandantes militares y los psiquiatras continúan discutiendo durante décadas después de la guerra y en los conflictos siguientes sobre qué uso podrían tener los medicamentos para las tropas. Aquellos que apoyan la práctica argumentan que la medicación moderna, combinada con un mayor aprecio por las condiciones psiquiátricas y el tratamiento en torno a su uso, significa que ahora es mucho más seguro usar medicamentos para ayudar a los soldados a través de la prueba de la guerra. No obstante, las exigencias de las operaciones militares, especialmente en múltiples frentes como en la guerra contra el terror a inicios del 2000, han provocado una flexibilización de las reglas sobre medicamentos. Los datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 2008 mostraron que a partir de septiembre de 2007, las recetas de narcóticos para las tropas en servicio activo en Irak habían aumentado a más de 50 mil pastillas al mes en comparación con 33 mil al mes en octubre de 2003, en un esfuerzo por evitar que las tropas fueran evacuadas médicamente de regreso a los Estados Unidos con algún tipo de fatiga de guerra o trastorno de estrés postraumático. Un informe de National Broadcasting Company de Melody Peterson en 2009 afirmó que muchos de los antidepresivos emitidos a estas tropas equipadas con las armas más modernas y colocadas en entornos de alto estrés eran tan potentes que la Autoridad Federal de Aviación prohibió a los pilotos de aerolíneas civiles volar mientras los tomaban. No obstante, se autorizó a las tropas a tomar decisiones críticas bajo su influencia. Hoy, la noción de supersoldados mejorados con drogas, capaces de recorrer distancias largas fácilmente y resistir el daño psicológico de la guerra, parece deslizarse hacia una ciencia ficción pesadillesca, dado que la tecnología se usa cada vez más para asistir a los soldados. No obstante, cuánta intervención médica es segura para los soldados sigue siendo un tema de debate intensivo, especialmente porque los problemas del bienestar de los veteranos se han convertido en un tema político disputado entre partidos contrarios en Occidente. De una forma u otra, no parece que vaya a desaparecer pronto.